La Palabra de Dios para el día 6 de Marzo Libro del Profeta Daniel Capítulo 3, Versículos 25 al 34 y 43 En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca Por el honor de tu nombre no rompas tu alianza No apartes de nosotros tu misericordia Por Abraham, tu amigo Por Isaac, tu siervo Por Jacob, tu santo A quienes prometiste multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo y las arenas de la playa Pero ahora, Señor Nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos Y estamos humillados por toda la tierra A causa de nuestros pecados Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta Ni holocaustos, ni sacrificio Ni ofrenda, ni incienso Ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia Por eso, acepta nuestro corazón adolorido Y nuestro espíritu humillado Como un sacrificio de carneros y toros Como un millar de corderos cebados Que ese sea hoy nuestro sacrificio Y que sea perfecto en tu presencia Porque los que en ti confían no quedarán defraudados Ahora te seguiremos de todo corazón Te respetamos y te queremos encontrar No nos dejes defraudados Trátanos según tu clemencia Y tu abundante misericordia Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre Evangelio según San Mateo Capítulo 18 Versículos 21 al 35 En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Basta siete veces? Jesús le contestó No solo siete Sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús le dijo El reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él A su mujer y a sus hijos Y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor arrojándose a sus pies Le suplicaba diciendo Ten piedad de mí Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello Y casi lo estrangula Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel Hasta que pagara la deuda Al verlo ocurrido Sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contar al rey lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda Porque me lo suplicaste ¿No debías tú también haber tenido compasión De tu compañero? Como yo tuve compasión de ti Y el Señor encolerizado Lo entregó a los verdugos Para que no lo soltaran Hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará Mi Padre Celestial con ustedes Si cada cual No perdona de corazón a su hermano Palabra de Dios